vámonos mi gente mire bien que creen que va a ser pregunta si me lo haré vámonos eso mire bien acá tenemos mire bien le voy a enseñar a mi racita tenemos pollito ya arregladito aquí está mire bien pollito arregladito y tenemos una carne soviética mi racita envuelta con tocino mire envuelta con tocino y tenemos mire unos chilitos acá si se le antoja a usted puede venir por ahí va por esto y esto veneno y tenemos también espárragos mire espárragos envueltos en tocino también mi raza entonces ahorita voy a hacer una salsita la ensalada ya la tenemos hecha aquí mire bien acá te la aderezo tenemos todo bien preparado y lo vamos a hacer aquí en este hornito en el smoker o en el cocimiento de vapor como usted le quiera llamar verdad pero en igual de huliringo entonces ahora bien mire bien a la carne únicamente le vamos a echar mi gente ya el pollito ya está arreglado la mucha sal de ajo y esto 8 por 8 la vamos a preparar y le vamos a tirar para aventarla aquí y en un transcurso de 40 minutos a 45 máximo vamos a comer como la besturra mire mire bien vamos a preparar este la carne antes de empezar a hacer la ensalada para que esto se nos ponga más roño son mi gente y la vamos a poner aquí para que usted mire como le hace el plebón de sinaloa esto es fácil de practicar ya me lave las manos ayer no se preocupe hombre no se ponga roño son un palito le cortamos acá bueno mire bien muy leve ahí está la volteamos y le echamos otro poquito por el lobe por el riñonero mire ahí está este ve que operada traemos el otro ya tiene su camarindero acá arriba y mi racita va a ver cómo va a quedar no cree que esta carne es soviética francesa mire nomás y lo estamos esperando con un poquito sal y ajito mi raza esto le va a dar un sabor nuclear y no a cualquier carne no creo que es nalga de sapo ni nalga de mosca hombre que me aceptaba ver y papel de salud ya me queda uno porque somos cuatro pelados y cuatro pero vamos a comerme mire no más que chule más quieto mi racita salud a la gente que ve este vídeo mi gente gente de sinaloa mi raza suscríbase al canal del plebón de sinaloa nosotros no hemos hecho vídeos pero ahorita hay una empezada a salir y uno tras otro esto ya lo tenemos arregladito mi gente saludo a la gente de bachoco sinaloa compa carrito saludito viejón de parte también del plebón de sinaloa y para tu abuelo enrique gustavo guzmán salazar saludito mi gente tenemos dos chiles también serranito mi raza que los tenemos aquí que los vamos a tratar de mar lo que tenemos para hoy tenemos dos pedazos de pollo arreglados al estilo el plebón de sinaloa ahorita ya tenemos esto ya listo y vamos a hacer un ensalado un pico de gallito acá tranquilo y no nervioso tenemos acá también los chiles sacaban mire quieto veneno no se ponga roñosan entonces ya tenemos todo operado como le dije entonces de aquí ahorita ya lo vamos a enviar aquí al al smoker pero los los espárragos se valen al último los espárragos los espárragos lógicamente no lo vamos a tirar esta de volón ping pong primero vamos a tirar la carne y el pollito y los espárragos son al último para que esto se ponga más roños a lo que me resiste entonces vamos a ir a aventar los de una avestruz ramírez mire bien a su mesa la ventana ya lo tenemos operado vamos a tirarlos los pedacitos de carne mi raza que nombre que anda haciendo mi gente y vamos a tirar el pollito también y dejamos caer el pollo y lo vamos a dejar unos 30 minutos para que esto se concentre y se ponga roñosano ahí estamos pues mi gente miren nomás iluminenlo a la ventana hierro colorado y ahorita echamos los espárragos vamos la gente mire bien ahora vamos a hacer la salsita un piquito de gallo tranquilo no nervioso mire bien esto que cortar el rabito quieto veneno no ponga roñosano todo esto va a la basura mi gente tengo un bote de la basura en el cual podemos hacer todo lo que nos sirva las párragos como le dicen lo tiramos al último y también los chitos lo vamos a dorar al último así que no se me ponga roñosano solo tapamos por las cucarachas entonces vamos a cortar la cebolla vamos a hacer media cebolla blanca y media cebolla colorada la puedo hacer de los estilos pero pero hay que mezclar las cosas para que salgan perronas saluditos como vamos a la vega nevada saluditos a la gente de California saluditos a la gente de Sinaloa de Bachoco y la gente de palos verdes Sinaloa y también mi gente de guamuchil y el naranjo Sinaloa mi gente entonces primeramente vamos a picar la cebo yuki ahorita voy a traer un pedazo de limón también porque la vamos a echar limón con salsita vamos a cortar la cebolla miren nomás mi gente esto es algo práctico y no nervioso miren vamos a rejecer fierro colorado mi gente este plebón de Sinaloa les saludo a toda la raza que hagan los videos suscríbanse al canal saludos para mi tía allá en los mochis Sinaloa eh saludo tía y saludos también para la familia ahí en San Luis de Colorado y en Yuma saluditos saluditos a la gente de todos Los Ángeles California gente de Missouri gente de por todos Laredos California miren mi gente entonces ya tenemos aquí la cebo yuki la mitad de uki cortadita los chamacos andan muy acelerados a aquel lado como que como está haciendo calorcito y está rico ahorita la gente está bañándose nunca se bañan por mi gente espere entonces saluditos a la gente de Tijuana, Rosalito, Ensenada, Baja California gente de Mexicali eh gente de Tijuana mi racita saludito mi racita y la gente de Norteo y también en Guasave de Sinaloa saludos mi racita aquí el plebón de Sinaloa haciendo una salsa italiana pico de gallo me sé que esto es facilito de hacerlo, miren ahora vienen los chilitos hay que quitarle la semilla para que no pique mucho jajaja muy quieto, abirrero no se ponga roñasán mire bien ya tenemos dos, el último uno, dos chiles vamos a catamar le quitamos la el centro de la semilla nada más y el resto puede quedarnos problemas porque no le haga problemas en el instantino grueso ni en el delgado miren mi gente, que huelen enchilosos va a estar picocito pero hay un morro, yres, karateka en bicicleta, una moto con mostarda, mi boca sin mostarda que me gusta miren mi gente, aquí toda la raza saluda el plebón de Sinaloa porque lo conocen que es famoso mi raza este vato no es cualquiera, acá lo van a andar traca traca la matraca ahora vamos a cortar el tomate y todo y le quedamos limón y sal ya te da el pico de rayos miren nomás saludos a la gente de Arizona toda la raza de Arizona saluditos Hatspring también saluditos de Coachella en Coachella California toda la raza ahí que va el plan de Sinaloa también y saluditos a la gente de Colorado gente de Utah gente de Atlanta Georgia gente también allá de Canadá también que ven el plan de Sinaloa ahí en Canadá saluditos mi raza y suscríbase al canal de Sinaloa como la bestura mire yo te picamos el tomatito mire mi gente y ya estamos al cien como la bestura mire hay gente que no le gusta cocinar pero el plan es peligroso para cocinar entonces mire bien ya tenemos el tomatito y ya lo vamos a hacer pedacitos mire bien así le echamos poquita sal y limón y aquí en el pico de gallo como la bestura mire 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 nomás todo al cienón y hay que picarlo inmediatamente para que los chavacos están bien alocados ahora como que la temperatura está un poco acelerada ahora ahí tenemos mire bien entonces ya tenemos el tomatito bien picadito para la salsita el pico de gallo mi gente y ahorita le echamos limoncito le echamos sal y fierro colorado go susu you can do it you can do it go sus 1, 2, 3 Good job, Mami What's so funny? What's so funny? What's so funny? Is the baby being funny? Let's go, let's go Come, come, come Come, come, come Come, let's go Let's go, Colorado Come, let's go Good job Wrong way, Tukon What's so funny? What's so funny? Come on Ya la salsita ya la acabé Limoncito y tocho morocho Ya la tenemos bien ordenada Ya está listo Dejamos que el limón aquí Para que esto siga concentrado Y acá tenemos Miren bien, este lo tiramos porque ya no lo ocupamos Acá tenemos las parras, unos chilitos Y esto va para dentro de Michigan Eh? Va para el horno, mi raza Miren bien Ahí está lo que tenemos operado Ya vamos a caer los asparraguitos aquí Tranquilos, no nerviosos Estos muñequitos preciosos Miren bien Como que no quieren caer va Pero los vamos a acomodar Vamos a caerlos todos Aquí son 300 Tenemos como 400 invitados, mi raza Esto no ocupa que los estés volteando Volteando uno, mi raza ¿Por qué razón? Porque Este material trabaja solo Los chilitos los vamos a este lado Y ahí los vamos a dejar por un transcurso de unos 30 minutos Y fierro colorado, mi raza Para que la cosa se ponga roniosa Y miren nomás que chulada mi gente Miren, ay! Papete es el banco Salito a la gente de Sinaloa De Guasave, de Grigomoche Sinaloa De Batamote Cierro en Cortina Y Bachon cocinando Vámonos pues Vierro colorado Bueno, mi raza Ya parece que ya tenemos al sopilote listo, eh! Como la besturra, miren! Miren bien Asómese a la ventana Miren bien Cómo nos quedó desde Perrón Todo el asunto Pues vamos a probar Eh! ¿Quién quiere que probemos? Pollito O chicken nugget Vamos a probar Carne, mi raza Y esto es lo vamos a apagar Porque ya está al cienón Esto es nada más Es un corte sobrenatural, mi raza Y ping pong Papas Lo echamos aquí Y con la misma cucharita Espérese Tómale fotito Foto, foto, foto ¿Quién va? ¿Quién va? Quitamos la cuchara para la anestesia Vamos a cortarle un poquito Nada más para que vea Cómo nos quedó El plebón y el alba Miren nada más Eh! Qué chula! Eh! Mire, mire! Carne! Eh! Ay, ay, ay! Miren nada más Para tu temedores A los agarramos Miren nada más Miren nada más, mi jefe Aquí tenemos una Para limpiarse la boquita Una y todo el show Miren! Esto es natural light Esto le hay que echar poquita Salsita Mi gente Miren nada más Por arriba Con una tortillita Con una tortillita Como usted quiera Eh! Tiren nada más Eh! Vamos a probar cómo le cae el blanco y el alba Ja 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 ja! Mmm! Mmm! Sin tortillas mi gente Mmm! El espárrago ahora Oye el espárrago El espárrago El espárrago no ocupa mucho equipo Voy a meter un poquito aquí ¿Cómo le cae el panadito? Mi gente Esto es una delicia Una carnita perrona Deliciosa Tiro el perrona y nada más Miren! Salud monico Un pelón Ja 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 ja! Eh! Mmm! Cacenón! Salud Salud Y mi gente Suki Ese canal Pero donde Dijo que no ha probado el pollito ahorita Pero total Salud Vamos por el hierro colorado Ah! Bueno mi gente Y ahora vamos a probar el pollo Suki Cómo le quedó el pelón Si no habla el pollito mi raza En el smoker Allí tranquilamente Y no nervioso Miren nomás Que chulema Solo se deshace mi razita Todo es tranquilo no nervioso Y si usted quiere le echa poquita salsa Miren Le echa salsita arriba Sin tortillas nomás Acá tranquilo no nervioso Miren Que chulema Estos somos a la ventana Ja ja ja! Mmm! Bien! Cocinadito mi raza Mmm! Ahí estamos mi gente Que saludito mi gente Ahí estamos Pierro colorado